El pecado de la indiferencia El pecado de la indiferencia Y entonces, algo que hemos ya ido viendo y examinando nuestra conciencia en esta cuaresma, a la luz de la palabra de Dios, y empujados, golpeados por ella, es el ejercicio de la misericordia, de la misericordia con aquellos que vemos necesitados. Y es verdad que, yo entiendo que a no ser que nuestro corazón se endurezca o, sí que es verdad que hay gente que no ve para nada eso de darle el humo, de atender a los que, pobres, dicen son pobres porque no trabajan, cosas así. Pero la mayoría de gente, pues lo tenemos más o menos claro, ¿no? Y nos compadecemos cuando vemos a alguien que sufre, cuando nos encontramos a alguien por la calle, cuando vemos a alguien en las noticias, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un paso más que es bastante más difícil. Que es compadecerte de aquel con el que tratas de tú a tú. Eso es más complicado. Que es usar de compasión y de misericordia con tu marido o con tu mujer, o con tu hermano de sangre, o con tu compañero de trabajo. Eso es más difícil. O incluso por el que está encima, al menos socialmente, por el que está, con el que está por encima de ti. Eso es más difícil, ¿verdad? Y entonces, nos damos cuenta de una gran incongruencia de nuestra vida y de la de muchísimos cristianos. Y es que nos conmovemos ante los niños, o las familias, o las ciudades, las aldeas de África que no tienen un pozo de agua. Y damos dinero para el pozo de agua. Nos lamentamos del sufrimiento de las mujeres que son maltratadas, tal, y buscamos poder ayudar. Nos lamentamos de las familias que no tienen para poder celebrar la Navidad dignamente. Y colaboramos en la campaña de Navidad y para que durante todo el año, Cáritas pueda hacer su misión desde la parroquia, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor, estamos enemistados entre nosotros. O guardamos rencores, guardamos rencillas, hablamos mal unos de otros. Y esto me da la sensación de que nos pasa mucho. Queremos evangelizar, queremos que otros conozcan a Cristo. Pero a veces no quiero ver al que tengo al lado, porque me fastidia, porque me molesta. Porque el roce, a veces, en vez de hacer el cariño, lo que pasa es que me hace una irritación. Y me produce un rechazo, una molestia. Me cansa el otro. Nos pasa un poco como a San Pedro. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete veces. Es que es muy pesado. Es que yo quiero quererlo, pero no se da cuenta. Cada vez que habla, sube el pan. O sea, por mucho que hago por él, una cosa que falte por hacer, enseña me la echan cara. Es que solo con escuchar el tono de voz ya me pongo de los nervios. Caemos juntos en una reunión y ya estoy esperando a ver qué va a decir, porque sé que lo que va a decir no voy a estar de acuerdo. O sale a leer a misa, o cruza por en medio y solo viendo cómo hace la inclinación ante el altar, ya me pone nervioso, me pone nerviosa. O quedamos en casa para comer, hemos quedado con nuestros padres, con tal, con no sé qué. Y es que siempre tiene que conducir la conversación. Siempre tiene que ser el que dice la última palabra. Siempre se tienen que hacer las cosas como él diga. O es que nos sentamos a ver la tele en el sofá. Oye, y siempre se tiene que poner lo que él considere. Es que cada uno que piense en los ejemplos de su vida de día a día y con las personas con las que trata de tú a tú. Pues bien, ante esta situación que todos o casi todos, en mayor o menor medida, vivimos, el Señor nos dice hoy una palabra fuerte. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los fariseos y los escribas? La de conocer lo que Dios quiere, la de cumplir las leyes de una manera exterior, que no se pudiera decir nada de ellos, pero tener un corazón lejano al de Dios. La de no poder amar. ¿Cuál es la justicia a la que nos está llamando? ¿Qué es esta justicia mayor que la de los escribas y fariseos? ¿Qué es la justicia? La justicia es la virtud por la cual se da cada uno aquello que le corresponde. ¿No? Es una posible definición de justicia. Sin embargo, la justicia de Dios es distinta. Porque la justicia de Dios pone unos nuevos parámetros desde la experiencia de la misericordia y del amor. ¿Qué es lo que hemos escuchado en la primera lectura? Fijaros. Decía la lectura, insistís, no es justo el proceder del Señor. El Señor es injusto. Va de la justicia hoy la cosa. Sabéis que es una de las cuatro virtudes cardinales, ¿verdad? Justicia, fortaleza, temblanza y prudencia. ¿Cómo que el Señor es injusto? Y dice, mirad, cuando el inocente se aparte de su inocencia, comete la maldad y muere. Y muere por la maldad que cometió. Bien, eso podemos estar todos de acuerdo. Más o menos. Pero mucha gente no estaría de acuerdo con esta segunda parte. Cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, salva su propia vida. Recapacita, se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Yo he acompañado a una persona a un juzgado a juzgar un delito de hace siete años. Tú le dices al juez, hizo eso y fue lo último. Cambió de vida, se lo puedo decir. Dice, ya, pero es que tiene que pagar lo que hizo, aunque haya cambiado de vida. Es injusto el proceder del Señor. ¿Cuál es la justicia del Señor? La justicia del Señor es la justicia de la cruz. Dice San Pablo en la Carta a los Efesios. Revestíos de la justicia de la cruz. La justicia de la cruz es aquella por la cual el inocente ha pagado por los culpables. Es aquella por la cual Dios ha cargado sobre su propio Hijo todas las consecuencias de nuestros pecados. La justicia de la cruz es que Jesucristo nos ha justificado. Esta es la justicia más grande que la de los escribas y los fariseos. No se trata de un moralismo, de un esfuerzo mayor por cumplir unas leyes, unas normas. Se trata de acoger la salvación de Dios que nos ha traído Jesucristo con todas sus consecuencias. Acoger el misterio de la redención que es gratuito para ti y para mí. Recibir el bautismo, el don de la fe. Esta es la justicia mayor. El hombre no se justifica, dice la Carta a los Gálatas, por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Y ese creer en Cristo Jesús tendrá como consecuencias las obras del amor, por supuesto. No puede ir separado. Pero esas obras del amor son una consecuencia, una manifestación de esta vida nueva en Cristo Jesús, de esta vida que recibimos por el Espíritu Santo, que es la gracia de Dios. Esta es la justicia mayor. Y esta justicia mayor viene a transformar toda nuestra existencia y nuestra vida. Por eso, puede ser que en tu vida quieras mucho, perdonad por la expresión, no quieres ser despectiva, quieras mucho a los negritos del África, quieras mucho a los pobrecillos que no tienen para comer, pero no puedas amar al que tienes al lado. Porque a esos negritos del África también los quieren mucho los que no son cristianos. Y a las personas que sufren también se compadecen los que no son cristianos. Lo genuino de ser cristiano no es eso. Lo genuino de ser cristiano es amar al que te quita la vida, es perdonar al que te destruye. Y esto solo puedes hacerlo si en ti tienes vida eterna, la misma vida de Cristo, el mismo Espíritu de Cristo, el amor mismo de Dios. Desde una experiencia profunda de su misericordia, tu vida queda transformada constantemente en la relación con los demás. Por eso, si amas mucho a los negritos del África o te consideras una persona súper solidaria, que haces muy bien por muchos de los que están fuera, pero en el fondo no puedes amar a los de tu casa, este tiempo de cuaresma es para ti. es el dato, es el síntoma de que necesitas la conversión, de que necesitas recibir el Espíritu Santo, de que necesitas esta cuaresma, esta Pascua, este Pentecostés, de que necesitas nacer de nuevo, de que necesitas ser recreado, reingendrado, de que necesitas tener vida eterna dentro de ti, porque tu realidad es que el que te fastidia, que tienes al lado, te quita la vida, te quita la alegría, te quita la paz, te quita las ganas hasta de hacer el bien. Y entonces, lo que está diciendo es que la vida que hay dentro de ti todavía no estás viviendo en plenitud esa vida eterna. Porque cuando en tu corazón hay vida eterna, cuando en ti vive el Espíritu de Cristo, puedes vivir como Jesús y puedes vivir el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Y al que te quita el manto puedes no negarle la túnica y al que te bofetea la mejilla de Necha le puedes presentar la izquierda y al que te pide le puedes dar. Al que te reclama la tuyo se lo puedes ofrecer. Al que te pide andar una milla puedes andar con el dos. Al que te condena lo puedes justificar y perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la vida nueva del cristiano. Hoy en la lectura del oficio de lecturas San Elredo decía que ahí está la perfección de la caridad cristiana. El amor al enemigo. Y si no sabes quién es el enemigo Jesús lo dice en el Evangelio. He venido a poner la suegra contra la nuera la nuera contra la suegra el hijo contra el padre la hija contra la madre y enemigo de cada uno el de su propia casa. No hace falta irnos a mí rezar por los perseguidores de la iglesia no me cuesta porque a mí no me están persiguiendo. Pero cuando es el que te está metiendo el dedo en la llaga pidemos al Señor la santa humildad de Cristo porque realmente la justicia mayor es la justicia de la cruz la justicia del amor hasta el extremo. La justicia que viene de la gracia de Dios. La justicia que transforma toda nuestra vida que no está midiendo obras justas obras injustas y sí y sí no sino que nos da el don de la conversión. la justicia que nos hace darnos cuenta de nuestra pobreza y buscar reconciliarnos con nuestro hermano incluso cuando a lo mejor nosotros no tenemos nada contra él. Decía si te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti a lo mejor es algo que yo he hecho por mi hermano que mi hermano ha recibido mal. digamos al Espíritu Santo que mientras vamos de camino nos podamos poner en paz. Ahora es tiempo favorable ahora es día de salvación y llegará un día en nuestra vida que ya no será tiempo favorable llegará un día que no será ya día de conversión será día de recibir la paga según las obras de la fe según las obras del amor. Tenemos un tiempo limitado para vivir esto y es hoy en esta Eucaristía pidamos al Señor la gracia del Espíritu Santo luz para ver en nuestra vida que está desajustado y la fuerza la valentía el coraje para poder vivir en esta justicia de la cruz en esta justicia de Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias!